Música Señores, aquí, cogiendo hoyos en las carreteras de nuestro Puerto Rico Yo creo que no hay país, yo creo que no he visitado muchos países Pero yo creo que no hay país donde se sienta tanta vibración, tanto hoyo, tanta montaña Tanto desnivel de carreteras como en Puerto Rico Estoy por el área oeste Y esta carretera de Mayagüez, la carretera principal, la arteria principal de la Sultana del Oeste Mayagüez No hay quien la aguante con tanto hoyo, tanta vibración, tanto desnivel en las carreteras Definitivamente, una de las carreteras más dañadas, más malas que hay en Puerto Rico Es esta carretera de Mayagüez Y es, vuelvo y le digo, estoy en la misma arteria que pasa, la número 2 Que pasa por el mismo medio, por el mismo corazón de Mayagüez Y ustedes pueden sentir el ruido Hay unas áreas que están asfaltadas, un poquito lisas y qué sé yo Pero de momento cae en un hoyo Mira, ahora mismo estoy esquivando aquí un hoyo al lado izquierdo Tienes que estar saliéndote para la izquierda, saliéndote para la derecha No sé si hay estadísticas de cuántos accidentes de tránsito ocurren Por tanto, hoyo en las carreteras No damos abasto los puentorriqueños comprando Racampinion La vibración de las carreteras daña los Racampinion Daña el tren delantero Daña Shock Absorber junto con el tren delantero completo Daña las comas, las ruedas, los neumáticos Bastante caros que están Subieron con la pandemia y no han bajado nuevamente Definitivamente no sé cuál es el gasto Si hay una estadística para saber cuánto gastamos los puentorriqueños En neumáticos, shock absorber Todo el sistema de tren delantero Todo el Racampinion Este vehículo en el que yo estoy viajando Tiene un sistema de Racampinion que no es hidráulico Es eléctrico, electrónico Trabaja con electrónico El sistema del carro De dirección del carro No es hidráulico Es electrónico No sé cuánto cuesta Pero definitivamente estaba hablando con un amigo mío hoy Que le tuvo que cambiar el tren delantero Y le tuvo que cambiar el Racampinion a su Mini Cooper Y lamentablemente Gastos y gastos y gastos Una cosa bárbara Una situación bien difícil para el puertorriqueño Y usted lo nota en las carreteras La vibración, los collos Esquivando hoyos No sé cómo la gente corre a velocidad En estas autopistas y carreteras de este país Con tanto hoyo Que cuando caes a velocidad en un hoyo Se te rompe el carro Y en el peor de los casos Pierdes el control Y tienes un accidente lamentable Es increíble La cantidad de carreteras dañadas Que hay en este país Y es increíble La cantidad de millones de dólares Que llega a este Puerto Rico nuestro Todos los años Y ahora con esto de varilla y todo ese tipo de cosas Miles de millones de dólares están disponibles Para arreglar estas carreteras La pregunta es la pregunta que nos hacemos ¿Para cuándo se van a arreglar estas carreteras? Aquí estoy en un área donde hay hoyos y hay vibración No se supone que estas carreteras No se supone que estas carreteras estén con tanta vibración Con tanto ruido Que ustedes anden más cómodos Porque estamos pagando marvetes Estamos pagando peajes Estamos pagando Todos los permisos que hay que pagar Habidos y por haber Estamos pagando arbitrios Pero cuando compramos un carro Y todo ese dinero ¿A dónde para? Que no se arreglan estas carreteras De una vez y por todas Por favor Había que decirlo Y lo dijo Junior Muñiz Gracias